Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa Como hacemos todos los sábados Y voy a hacer una pasta conversa Que es esta verdura sumamente rica, un poco amarga Realmente es un sueño Así que no te muevas de la pantalla del 3 Que en un segundo vengo, hago la masa Hacemos el relleno y después cocinamos junto la pasta Para disfrutar de este sábado en la pantalla del 3 Dale Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Piala de Patria Sabores que generan buenos momentos Bodega Casa Araujo El vino nos conecta Hipergas El nombre del gas 0800 888 0016 Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región La fazenda Pasión por el café En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos todo el año La cumbre Sabores compartidos Bunge Más de 100 años produciendo juntos Aceite alzamar Pura salud vegetal Clean City Por una ciudad más limpia Huevos Doble A Doble de ricos Doble de sanos Morelli Las cocinas de alta gama Más solicitadas de Argentina Tengo la bersa Les quiero mostrar esto Que es una verdura encantadora Se llama bersa Miren que he derivado del repollo Está genial Miren que planta preciosa ¿No? Así que vamos a hacer lo siguiente Voy a prender un fuego Vamos a dejar esto que se ve acá Realmente Miren Es un sueño la verdura Un sueño Un sueño Bueno Vamos a prender una cocina Recordá que para hacer un buen plato Necesitamos tener un buen fuego como este Así que Vamos a prender Inmediatamente Sienten el ruidito del electrónico Encendido electrónico Miren que hermosa la llama Ahora hablo de la cocina Hermosa la llama azul Así como debemos cocinar Con una hermosa llama azul Ponemos una sartén al fuego Para que se vaya calentando En esta cocina Morelli Divina Alta gama de Morelli Con horno electrónico Grill electrónico Manijas electrónicas Preciosa la cocina Así que lo único que tenés que hacer Es una recomendación Entrá en la página de Morelli Y fijate todas las cocinas Que tiene Morelli de alta gama Es Morelli Así www.morelli.com.ar Y vas a encontrar un montón de cocinas Yo elegí esta negra plateada Que hace juego con la máquina de café Con el estudio Meña Pero tiene un montón de otras cocinas Que realmente son divinas Bueno, sartén al fuego Lo único que tengo en esta olla De acá de cobre Es agua que se está calentando Para cocinar la pasta Y esta sartén que se está calentando Ahora para cocinar la verdura Esta verdura que me la mandaron Del mercado de productores Como siempre Como siempre Toda la mercadería que tengo Del mercado de productores Que es realmente sensacional Esta versa Me la mandó Mario Cerecetto Así que muchas gracias Mario Por la versa Ahora vamos a trabajar Pero igual les muestro Todo lo que tengo acá Del mercado de productores Que tengo una canasta enorme Llena de verduras Hongos, berenjena Pimiento, cebolla Brócoli Bueno, de todo un poco Zucchini Veo Champiñón fresco Portobelos Bueno, genial, genial Llena, llena de mercadería Divina El mercado de productores Y esta jardinera Con hierbas frescas Que ahora vamos a usar Albahaca Porque me encanta La albahaca Voy a usar salvia También Una recomendación Para los verduleros Que compren sus frutas Y sus verduras En el mercado de productores Porque el mercado de productores Tiene la mejor fruta Y la mejor verdura De la zona Bueno, y acá tengo Unas flores divinas blancas A ver Azucena Con un aroma Súper exquisito Sutil Pero muy, muy rico Que hizo Viviana Que es una genia Viviana en la rutia Haciendo flores Y las flores Son de Federico Falcone Como de costumbre De callado 10,55 Así que muchas gracias chicos Por las flores preciosas Necesito un diente de ajo Ahora porque quiero hacer una cosa Miren Voy a buscar Una cabeza de ajo Que tengo acá Necesito un diente En realidad ahora Porque quiero hacer Lo siguiente Van a ver Voy a cocinar la verdura Pero no la voy a hervir Porque no me gusta hervir Prefiero saltearla Entonces Sartén al fuego Bien caliente Un diente de ajo Reventado Para perfumar Aceite de oliva Bien gringo Esto Lo pueden hacer Con mortadela Que queda maravillosamente rico Con jamón crudo Como voy a hacer yo ahora Con lo que quieran Ponemos aceite de oliva Y el ajo Va a perfumar El aceite de oliva Ahí Perfecto Y cuando esté bien caliente Hago esto Lo siguiente Pongo Hojas De la bersa Como si fuera espinaca Como si fuera selga El tallo El tallo En este caso Lo voy a descartar Porque quiero que el relleno Quede más blando Si pongo los tallos Me va a tardar más En cocinar Pero fíjense Como lo voy a cocinar Rápidamente No hace falta Ni hervirla Ni exprimirla Ni nada Aparte si la hervimos Después cuando tiramos el agua Tiramos todas las vitaminas De la verdura Y no queda rica No es lo mismo Entonces Ponemos rápidamente Eso Está bien caliente La bersa ahí Con una pinza Una cuchara de madera Con lo que tengan a mano Así miren Pinza Cuchara de madera Vamos revolviendo La verdura Y en un ratito Va a estar cocinada Se achica Lo voy a hacer Primero que la masa Porque necesito que Que se Enfríe Para el relleno Tenemos queso paladini Vamos a rallar Queso fresco Y un bol Para poner todo esto Tengo Sí Perfecto Bueno Mientras se va Cocinando Este se va achicando Corto más Más hojas de bersa Que tengo mucho Está lavada Y con el agua De la cocción Se cocina mucho más fácil Sacamos hojas Sacamos hojas Esta verdura Que es un poco amarga Un poco amarga Queda fantástica En esta preparación Con el queso rallado Le voy a poner un poco De humo líquido Para que quede como humado Me parece interesante Si no tienen el humo líquido Como tengo yo ahora No importa Va a quedar rico igual Bueno Esa cantidad Me parece Que va a estar bien Para el relleno Porque yo hago siempre Un poco de Un par de porciones Y ustedes ya saben Que si son más Van a multiplicar Salteamos la verdura Con ese poquito De Del diente de ajo Para que quede más sabroso Ven Se cocina así Muy fácilmente Y el agua Acá hay agua Solamente para cocinar La pasta después Ahora vamos a hacer la masa Bueno Como verán Vamos rapidísimo Y achica Se achica Se cocina Se achica Y se perfuma Con el diente de ajo Perfumo Ahora el diente de ajo Como se está tostando Yo lo voy a retirar Y después para esta otra Opción Pongo más Ahí está Este lo sacamos Lo tiramos Descartamos Después total Viene Clean City Y se lo lleva Ahí está Bueno Un poco más Y está listo Ven que queda verde Brillante Con todos sus nutrientes Por dentro No descartamos Absolutamente nada Les voy a mostrar así Para que vean bien 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 Como se Solamente lo estoy girando Para que se cocine Por todas partes Y después la saco Y pongo más Que tengo acá Más cantidad Tengo un montón Hay más Miren Hay más hojas Acá abajo Con esta cantidad Va a estar bien El relleno De la pasta de hoy Mientras se va cocinando Acá La versa Acá En la sartén Vamos a cortar Un trozo De queso importante Este queso Rellanito Paladini Eso Voy a rallar Todo esto Quiero que tenga Mucho queso Esta pasta Adentro Ahí está Le vamos a sacar Un poco de la cáscara Para que lo pueda Rallar mucho más fácil Todavía Ahí vamos Ahí vamos Perfecto Listo Salteamos Nuevamente acá Y le podemos agregar Un poquito más De aceite de oliva Yo no quiero poner Tanto Porque no quiero Una fritura Quiero Dar más cocinar Que se vaya achicando Esta Muy bien Muy bien La versa Como va tomando Forma Y como achicó La cantidad Estaba lleno Esto se achicó Así que ahora Dentro de un rato La saco Y pongo más Y achico nuevamente Una vez que esté cocinada Y después la voy a picar Un poco No la termino La tengo que picar un poco Y después la tenemos Que cocinar con la paja Así que ahí como achicó Ya está casi lista Ven Miren la cantidad Que quedó Repoco Se va Se va consumiendo Pero está bien Vamos a poner acá En este recipiente Y pongo más aceite de oliva Otro diente de ajo Para que quede Mucho más sabrosa todavía Tengo otro diente de ajo acá Si Ahí está Y más aceite de oliva Para que quede Mucho más sabrosa Está bien caliente La sartén Así que estamos Perfectos Perfumo Con el ajo Aplastado Mejor dicho Reventado Para que largue Todo su aceite esencial Ahí va Listo Ponemos con aceite Que ahora que se perfume Y echamos más Versa Así otra cantidad Como la que puse antes Eso Vamos Todavía Muy bien Divino Estos ruidos Son los lindos De la cocina Los más importantes Cuando estamos Cocinando Que se escuche Este sonido Quiere decir Que estamos Cocinando bien Bueno Vamos a hacer Un poco de limpieza Acá La piel del ajo Y limpiamos Cuchilla Tabla Ahí vamos La pinza Esta la necesito acá La cuchilla Ahí vamos Muy bien Un papel de cocina Para pasarle a la tabla Que no me quede gusto A ajo Ahí está Bueno Listo Creo que con esta cantidad Vamos a estar bien Para esta cantidad De pasta Que quiero hacer hoy Así que revuelvo Nuevamente La verdura Para que se cocine Se va achicando Rápidamente Con el aroma Del aceite de oliva Con el perfume de ajo Realmente genial Y vamos a traer Jamón crudo Para ponerle Ya les dije Que pueden hacer Con mortadela También Que le queda Muy bueno Es re italiano Con mortadela También Pero como quiero Una cosa Un poco más Sofisticada Le vamos a poner Jamón crudo Ahí vamos Con jamón crudo Balladini Por supuesto Vamos a sacar Un poco más De jamón crudo A ver Y esa cantidad Y este pedacito Es para mí Esto no lo voy a usar Así que lo corremos Un repasador limpio El queso para rallar Y jamón crudo acá Esta empresa Rosariña Como les cuento Siempre 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 Que tiene Los mejores fiambres Del país Bueno Esta cantidad Me parece Interesante Salteo Más Versa Ahí Y vengo con el jamón crudo A la tabla Porque voy a picarlo Esto Tengo que achicarlo Todo lo que más pueda O sea que lo vamos A cortar Bien, bien, bien fino Para que después En el relleno Quede Parejo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Y ahí vamos Ahora Mientras voy cortando El jamón Voy a preparar La masa Que es muy Muy simple Una masa de raviol Muy simple Ahí está Nada más Que lo vamos a hacer De a uno Ahora van a ver Está listo Para sacar el ajo Que ya perfumó Se entiende Y ya se Tostó Así que Hay que Retirarlo Si quieren Que tenga el ajo Adentro Lo pueden dejar Pero lo tienen Que picar chiquito Para que Se junte Con toda la preparación Bueno Un minuto más Y está listo Mientras descartamos Este diente de ajo Ahí está Se fue Se lo lleva A Clean City Bueno Entonces ahora Mientras termino Esto Que ya está Casi Casi Miren Un poco más Un poco más Un poco más Ponemos el jamón crudo Para que lo pueda cortar Bien pequeño Así le agregamos Al relleno Entonces Tenemos La versa Ya cocinada De esta manera No hay agua No hay nada No pierde ninguna vitamina La verdura La obtengo Por toda su totalidad Ahí está Entonces corto Jamón crudo Así De esta manera Después lo volvemos A cortar del otro lado Una vez Que tengo cortado Son como 300 gramos De jamón crudo Mortadela Ya les dije Queda muy bien Con mortadela Porque ya comí En Italia Esto Y me encantó Lo vuelvo a cortar Del otro lado Así como unos cuadrados Pequeños De jamón crudo Bien Bien pequeño Ahí está Y ya Ya tengo lista La preparación ¿Ven? Ahí está Entonces Tenemos La versa Cocinada Ya está Apago este fuego Porque no necesito más Por ahora Y me limpio las manos Si no No se puede seguir trabajando Entonces ponemos El jamón crudo Cortado por un lado La versa Y queso rallado Ahora que voy a rallar Un segundo nada más Para la masa 400 de harina Me voy a dejar un poco Para estirarla después Ahí Una pizca de sal marina Por supuesto Porque la sal industrial Hace mal Me gusta mucho Una pizca Para la masa Que quede sabrosa Y vamos a ponerle Cuatro huevos A la masa Cuatro huevos De estos que son Mirá Este seguro Tiene doble yema Porque es enorme Estos huevos Que son dobles De rico Dobles de sano Dobles de todo Porque son doble A Vamos con cuatro Ahí va Uno Dos Tres Que yema Así enorme Tres Y cuatro Ahora descartamos Las cascas Perfecto Están los cuatro huevos O sea que un huevo Cada 100 gramos de harina Tiene una pizca de sal Como les dije Tenedor para ir mezclando O procesadora Como quieran A mi me gusta Más hacerlo a mano Rompo la ligadura De las yemas Voy mezclando Los 400 gramos De harina Con los huevos Y obviamente Que me va a faltar Un poco de agua Así que vamos A colocarle ahora Inmediatamente Si se pudiera hacer Se puede hacer Solamente de huevos La masa queda terrible Pero reconozco Que cuesta mucho Estirarla Después cuando tiene Tanto huevo Como los fideos Un kilo de harina Diez huevos Y después ¿Sabes qué? Como te quedan Los brazos De estirar Bueno Me parece que Por ahora No necesita agua Muy bien Vamos a ver Vamos a tomar Toda la masa Primero mezclo Yo creo que no le voy A agregar agua En este caso Nunca se sabe Porque la harina Por ahí está Un poco más húmeda Que en otros casos Y necesita un poco De agua Pero acá me parece Que no la va a necesitar Estoy casi seguro Que no Miren Bueno Ya tengo Casi casi listo El bollo Así que ahora Voy a amasar un poco Vamos a juntar Todos estos ingredientes Para lo cual Necesito un bol Que ahora voy a buscar Y acá Voy a rallar el queso Así que voy a tomar Un poquito de agua Si no No se puede seguir hablando Recordá que Hay que tomar Bastante agua En ayunas Que hace bien Porque de noche Nos deshidratamos Así que viene bien Tomar agua Dos litros Por día Por lo menos Genial Bueno Mientras rallo El queso Hacemos una pausa Muy cortita Tengo casi todos Los ingredientes Como ven La versa El queso El jamón La masa Que ahora voy a estirar Rallo queso Para hacer el relleno Y estamos listos Para empezar a Armar nuestra pasta De hoy Después la vamos Vamos a comer Con una riquísima Manteca de salvia Así que no te muevas De la pantalla Del 3 Que en un segundo Vemos empezamos A armar La pasta de hoy El salvia Y nos preparadas En la vista Uno de los Doggy En pescadería Rosario, pescados y mariscos frescos todo el año Y además, roticería Gourmet, envíos 449-7789 Aceite alzamar, pura salud vegetal Ahora vamos a picar la bersa A ver, no está tan caliente, ¿no? No está tan caliente Puedo poner mano acá Y picamos Y del otro lado, ahí está Lo interesante es que se note esto Si lo procesamos te queda como un picadillo Entonces no se disfruta de la verdura que es tan original Del jamón crudo, del queso Entonces lo voy a picar bien chico, pero no lo voy a procesar Ahí está Estoy listo Entonces, queso Jamón crudo Más queso La bersa Adentro Mi alma Toda esta cantidad Todo Adentro Bien Falta condimentar, ¿eh? Que la verdura no tiene absolutamente nada Pero como estoy poniendo queso Estoy poniendo jamón crudo No puedo poner tanto condimento Ahí va Más esta cantidad que tengo acá De recién Listo Cortamos nuevamente como hice recién Y vamos Nuevamente del otro lado A esta Achicando Este relleno se puede tener hecho con anticipación También no hace falta hacerlo en el mismo momento Hasta la masa podemos tener hecha Estirada y cortada Que también es interesante Eso lo vamos a hacer ahora Así el relleno está bien frío Para cuando ponga la masa No me produzca ninguna alteración Porque si el relleno está caliente Se ablanda la masa y no sirve Se desarma El agua caliente está bien Vamos bien Así que está listo Ahí está Bueno, tengo todos los ingredientes Habidos y por haber De este relleno Dentro de este bowl Así que ahora lo único que hacer es mezclarlo bien Para que después Cuando tome una cucharada del relleno Salga parejo Bueno, ahora sí me tengo que limpiar Primero vamos a usar un papel De cocina Para sacar este aceite de la mano Eso Perfecto Tenedor vuelve Ahí estamos Limpio la tabla Vamos organizando bien Y después cuando termino De cocinar No tengo tanto lío En la cocina Y la pileta llena de cosas Vayan lavando A medida que van cocinando Van lavando Cuando terminan de cocinar No tienen tanto para lavar Más que los platos ¿No? Por supuesto Y los cubiertos Bueno Este relleno Este relleno Tiene que tener también Papa Bien Bien Itálico Así que ahora Mientras voy mezclando Después le agrego la papa Vamos con Un tenedor Para ir mezclando Esto se tiene que mezclar bien Bien Y como la papa Aplastada Después Se hace como una pasta ¿No? Ahí está Ahora Le voy a poner Apenas Apenas de sal Apenas De sal Para que quede sabroso Porque la verdura No tenía absolutamente nada Pero sal, jamón Y el queso Así que no tanto Pimienta Todo lo que quieran A mi que me gusta Le pongo bastante Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí está Y una gotita De humo líquido Que me gusta La idea De que quede como humado Solamente unas gotas Para que quede un poco Más gourmet Unas gotas de humo líquido Y pac 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 Basta Eso es suficiente Le va a dar como un ahumado Queda muy muy rico Le da una nota más gourmet Entonces mezclamos Bien Todo el relleno Falta agregar la papa Para que se haga Esa masa Que yo quiero obtener Mucho queso La versa Que es un poco amarga Con el jamón Y ese poquito de ahumado Le va a quedar Realmente riquísimo Bueno Bueno a ver Como estamos Ahí voy bien Está medio mezclado Ya A medio mezclar Falta un poco todavía Y mientras voy mezclando Les voy a contar Una Una cosita que Me parece interesante Porque Hay una empresa Que hace Eventos Graduaciones Y Y fiestas Pero muy grandes Porque las fiestas Más pequeñas Las hacemos acá En Estudio Meña Pero las más grandes La hace Colors Colors es una empresa Que brinda un servicio Integral para las graduaciones Y fiestas grandes Como les decía recién Y ellos te ayudan A tomar la mejor decisión A la hora de organizar Esta fiesta Cuentan con salones De primer nivel En Rosario Y alguna ciudad De alrededor Así que si vos querés Hacer una fiesta afuera También se traslada No hay ningún problema Así que si estás pensando En hacer tu graduación O una fiesta Sumamente importante Grande Contá con Color Busca Color Y Color te soluciona Todos tus problemas Bueno Estamos listos Acá que mezclé esto Y tengo papas Acá Que te quiero mostrar Vamos a hacer así Estas papas Están previamente hervidas Pero Pero Están hervidas Con su piel Ven Con la piel Esto quiere decir Que dentro de la papa Está todo La materia de la papa Está concentrada Adentro Si yo la pelo El agua la traspasa Y no queda sabroso Entonces Las cocinamos Con la piel Bien lavada La papa Y después Cuando está fría Ya se la retiramos Que es sumamente fácil A veces Se la retiro en caliente Aunque me quemen los dedos Pero por ejemplo Para hacer gnocchi Queda mucho mejor En caliente Para este relleno No importa tanto Le sacamos la piel Así ahora Y le vamos a agregar Dos papas Dos papas grandes ¿No? Porque esta es grandota Cosa de que se haga Como una masa Ahora En realidad Lo que voy a hacer Con la papa Es pisarla Se la agregamos Al relleno ¿Ven? Así Una vez que tengo La papa La corto Está previamente Cocinada La mezclamos Ahora acá En un bowl Para poder pisarla Mejor Ahí Y después Se la agrego Al relleno De la bersa Con el jamón Y el queso Entonces Ahí va a quedar Como una pasta Luego tomo esa pasta Para rellenar Los ravioles Que vamos a hacer ahora Acá hay que limpiar Un poquito Esta mesada Así que vamos a hacer Lo siguiente Pero esta papa Voy a pisarla Para incorporarla Con el resto Del relleno Limpio Mi tabla de trabajo Para que quede ordenada Prolijo Y pueda seguir Trabajando mejor Y Y seguimos Con la preparación Tengo que Amasar un poco Estirar la masa Así que no te muevas De la pantalla Del 3 Que en un segundo Vengo Y hacemos todo esto Juntos Para que después Podamos disfrutar Una pasta rellena Re italiana Con una manteca de salvia Que seguramente Te va a encantar Con una manteca de salvia 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 En Pescadería Rosario, pescados y mariscos frescos todo el año. Y además, roticería Gourmet, envíos 449-7789. Piala de Patria, sabores que generan buenos momentos. Sí, ahora vamos a estirar la masa. Acá tenemos el bollito. Vamos a poner un poco de harina en la mesada, ¿sí? Ahí, ahí, y ahí, y ahí está. Y esto lo vamos a sacar de acá. Y vamos a estirar la masa. Primero vamos a amasar un poco. Recuerden que la masa hay que trabajarla. Así que vamos amasando y vamos viendo si necesita un poco más de harina. Vamos con un poco más de harina y seguimos amasando. Una vez que tenga la masa lista, estiramos con palote rápidamente. Hacemos unos cuadrados divinos para ir rellenando. Y ya empezamos a cocinar en la cacerola del agua que ya está hirviendo. Así que estamos bien. Después en una sartén vamos a derretir un poco de manteca. Y le vamos a poner salvia fresca que va a quedar divina. Bueno, estamos casi listos con la masa, ¿eh? Miren. Ahí va. La masa tiene que reposar un rato para que quede mucho mejor. Pero en este caso me parece que, como no voy a tener mucho tiempo, lo hacemos todos juntos ahora. Ahí va. Ahora tomamos. Listo. La masa está lista. Está amasada. Está divina. Textura. Bien. Perfecto. Entonces, palo de amasar, cuchillo, le corto un poco de la masa, harina en la mesada y estiramos. Miren, así. Una vez que tengo estirada la masa, hago un cuadrado y estamos listos para rellenar, ¿eh? Más harina. Ahí va. Divina. Vamos, acá y acá. Vuelvo nuevamente. Vuelvo nuevamente. Más harina. Ahí está. Y estiramos al revés ahora. Y acá. Y acá. Ahora hacemos así, cuadrados. Fácil, miren. Esto, el resto de la masa vuelvo a amasar otra vez, no se tira, ¿eh? Cuadrado, cuadrado y ya estamos listos para poner. Un primer relleno. En este primer cuadrado. Vamos a hacer más cuadrados, por supuesto. Necesito agua. Acá tenemos agua. Vengo, mojo dos lados nada más. Dos lados nada más. Ahí. Y acá. Una vez que tengo los dos lados, tomo un poco de relleno. Le pueden hacer una bolita si quieren, así de fácil. Miren, rápidamente. Van mirando el tamaño. La bolita tiene que ser como una cucharada. Para que quede relleno adentro. Si no, le ponen muy poquitito, no tiene mucha gracia. Giro un poco. Y pego. Ven, pego. Ahí está. Listo. Ahora le pego un... Le junto los bordes, lo pego y lo tengo listo como para cocinar. Este es el primero. Ahora Juan, ven y Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha querido? ¿Me voy a ayudar con esto? ¿Vamos a hacer más? ¿Cómo no? Bueno, dale, te dejo acá. Mirá. Mientras me limpio un poco la mano. Y ¿sabes qué? Vamos a tomar un rico, pero muy rico café. Lo único que tengo que hacer ahí, mientras Juan sigue rellenando más ravioles, apretar este botón. La máquina ya está prendida. El agua está caliente. Solamente va a molir el grano de café ahora para tomar un rico café recién hecho de la fazenda. Y una recomendación importantísima, recorrer el showroom de la fazenda en Santa Fe, Presidente Roca, que tiene unas máquinas preciosas como esta, negra y plateada, que yo elegí para acá, para Estudio Menia, pero hay una roja que es realmente preciosa. Además, tiene más productos, aparte de café, blend de café, hay té, masita, galletitas, chocolates, vajillas, como esta nueva que me mandó ahora para que tomen mi cafecito acá en el programa. Bueno, Juan sigue rellenando. Cuando tengamos unos cuantos, Juan, empezamos a cocinar, que el agua está bien caliente. Y yo me voy a comer. Mientras tanto, ahora le convido a Juan, ¿eh? No crean que voy a comer yo solo, le convido a Juan ahora. Voy a tomar un rico café y lo voy a acompañar con estos budines de la cumbre, mirá, con pepitas de chocolate. Estos budines de la cumbre, con estas pepitas de chocolate, que son muy, muy ricos, los podés encontrar, como te digo, siempre en los grandes supermercados o hasta en los pequeños comercios, porque la cumbre tiene por todas partes. Como Susi, acá enfrente, por Dorrego, casi Córdoba, está Susi, que también tiene budines de la cumbre. Así que mientras rellena, Juan, un poco más. Yo me tomo el cafecito, hago un descansito, pero muy cortito, por supuesto, y enseguida volvemos con más Cocinando con Meña en esta temporada. Décimo 14 en la pantalla del 3. Dale. Ya conocés el aceite, ahora probá Arroz Alzamar, pura salud vegetal. Viene una empresa nueva que se llama Laya. Son legumbres de alta calidad natural. Y estos productos los van a poder encontrar en dietéticas, en tiendas especializadas, porque es así, Laya viene así, viene top, top, top y re top. Acá voy a prender otra vez el fuego electrónico, re Morelli, mirá. Y esta llama bien azul, así que cocinar con un buen fuego, para tener un buen plato. Bueno, pongo una sartén al fuego que se vaya calentando, el agua está lista, las pastas van bárbaras, Juan, vamos cocinando ya. Ya quiero probar esto, como me gustan las pastas, Dios mío. Bueno, vamos al agua, 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 y al agua. ¿Va a estirar más masa o no? Basta, con eso está bien, no, 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 está bien. Tengo la manteca, la salvia, la manteca. La sartén se está calentando, vamos a poner manteca, para servir después la pasta, se vaya derritiendo. Le vamos a poner otra pasta más, sí, que se vaya cocinando bien. Le vamos a poner salvia fresca, así cortada a mano, no la oxido ni nada. Mientras estaba cortando esto, no sé por qué se pensaba en las legumbres, porque podría poner también legumbres, pero se mezcla mucha cosa. Así que, no, no, pensaba eso de las legumbres, porque como las legumbres son una fuente fundamental, de proteínas y vegetales, nutrientes, esenciales para el organismo, estaba pensando que deberías contarles y decirles que hay que incorporar legumbres a la dieta que hacen muy bien. Por ejemplo, las lentejas que tienen tanto hierro, bueno, todas esas cosas. Necesitamos incorporar a la dieta. Y Laya, que lanzó esta línea de productos nuevos, de legumbres, que la podés encontrar en todas las dietéticas. Acá a la vuelta hay una, ahí también hay otra, que a veces voy a comprar cosas en la calle España, España y San Juan, por San Juan. Después hay otra en Presidente Roca acá cerca, Presidente Roca casi San Luis. Bueno, en todas las dietéticas vas a encontrar productos de Laya. Ya estoy derritiendo la manteca con la salvia fresca. Este tronquito no quiero, quiero hojas, que queden mucho más agradables. Ahí está, hojas, hojas. Y ahora, esto está listo, Juan. Ahí está, pongo un poco más. Y ¿sabés qué? Le voy a poner ahora que tengo acá. Hay que sacarlo del fuego esto, porque si no la manteca se va a quemar y no quiero. Ahí está. Ven así, nada más. Sienten el perfume, es impresionante el perfume de la salvia. Acá tengo, no acá, perdón, un montón de productos acá, por eso lo fui a buscar ahí, un montón de productos de Marbabic. Estos productos Marbabic, que es una empresa mendocina, pero con corazoncito rosarino, y están en todos los super, en los pequeños comercios, en los grandes supermercados, todos tienen Marbabic. Y esta es una pasta de aceitunas que yo quiero agregarle, tiene más de, esta pasta de aceitunas negra, tiene una cuchara. Ahí está, gracias, Juan. Tiene más de 100 productos de la línea, de esta línea de Marbabic, de todos. Miren lo que es esta pasta de aceitunas negra, esto es terrible, terrible. Así que la voy a derretir, digamos, de una manera, dentro de la manteca de salvia. La voy a llevar nuevamente al fuego y vamos a mezclar la manteca de salvia con la pasta de aceitunas negra. Y después voy a echar la pasta, cuando levante la cocción, echamos acá adentro. El aroma de esta manteca de salvia con la pasta de aceitunas negras es realmente impresionante. Bueno, ¿cómo estamos con la pasta? Ya están flotando, 4 o 5 minutos, la pasta fresca se cocina rápidamente. No es como la seca que necesita como 10, 12 minutos. Así que estamos listos. Tengo la manteca con la salvia fresca, la pasta de aceitunas. Sacamos la pasta. Con un poco de agua de la cocción también viene bien, ¿eh? Ahí está. Voy a acercar la sartén acá. Eso, ahí está. Y esta otra. Muy bien, perfecto. Ahora, sí, lo único que tengo que hacer es saltearlas un poco, que se mezclen los sabores. Divino. Echarle un poco de hojas frescas de salvia a último momento, para que quede mucho más rico todavía. Salteamos, salteamos, salteamos. La pasta se sirve en plato hondo, así que tenemos plato hondo. Y la manteca ya no la usamos más. Vamos a dejar esas hojas de salvia ahora para decorar. Y hacemos unas virutas de queso. ¿Eh? Ahí va, mirá. Con pelapapa y un trozo de queso hacemos unas virutas rápidamente. Así le damos una presentación un poco más gourmet. Bueno, listo. ¿Estamos listos? Ahí va. Servimos. Guau, qué platazo, ¿no? Bueno, esto podés comer acá en Estudio Meña y la semana que viene tenemos otra cena sumamente importante, la del 8. Así que no te la podés perder, ¿eh? Virutas de queso, arriba de todo. Un poco más de hojas de salvia. Y sabés que a mí me gusta así la pasta a último momento, un touch de aceite de oliva. Y un poco de pimienta de molino que le va a quedar genial. Ahí está. Ahí está terminado el plato de hoy. Vamos a disfrutar. Como hicimos una pasta con jamón y todo, vamos a tomar Graciano, que es el alma mater de la bodega de Casa Araujo. Este Graciano que es alta gama. Así que vamos a servir un poco de Graciano para mí y otro poquito para Juan. Ahí vamos. Dejamos un ratito que se vaya. Muy bien. Juan, una copa de vino. Gracias, amigo, por la ayuda. Vamos a vos. Vamos a ver cómo va a maridar este vinito. Maravilloso. Con esas pastas le va a quedar genial, ¿no, Juan? Ahora vamos a comer todo junto. Te recuerdo que, como digo siempre, volvamos a la fuente, que la familia ya está un poco dispersa. Viste que los domingos no se reúnen más. Mantel de mantelito a cuadro, mesa, tabla de fiambre paladini, un rico vino Casa Araujo y unas pastas, como hicimos con Juan acá en el programa, sumamente fácil. La masa re fácil, 400 de harina, 4 huevos, muy fácil. Y el relleno con la versa, esa verdura riquísima, la versa, porque es un poco amarga, pero muy, muy sabrosa. Y salteada con el ajo y el aceite de oliva le queda genial. Bueno, espero que lo disfruten y ahora solamente me falta despedirme y agradecerle a Agustinita por la camisa. Gracias, amiga, por la camisa preciosa. Ya el próximo programa vamos a lucir camisas de la nueva temporada, porque esta es de la colección Río que hizo Agustinita para el verano. Le mando un beso también grande a Cintia Lentini, que vino a maquillarme. Gracias, Cintia, porque sin tu maquillaje sería un desastre acá en el programa. Y a Diego Guglielmino, que protege esta sonrisa que tengo, así que la gente dice, meña, qué sonrisa que tenés. Bueno, gracias a Dieguito Guglielmino, que es mi odontólogo y tiene un consultorio precioso en la calle Güemes. Realmente un lujo, Diego, un gran abrazo. Y el momento más cómico, Juan, ahora cuál es? El de Guille. Guille Pesino, claro. Gracias, Guille Pesino, amigo mío querido, por cuidarme el pelo, estos poquitos pelos que me quedan. Así que bueno, amigos, gracias a ustedes por acompañarme. Décima 14 temporada en la pantalla del 3, mucho tiempo, Juan, ¿no? Yo me debería retirar, ¿no? Bueno, vamos a aguantar un poquito más. Tengo más receta para darle, así que muchas gracias por acompañarme y gracias por tanto cariño. La verdad que no tengo palabras para agradecerle el cariño que me manifiestan cuando me encuentran por la calle. Así que sigan haciendo, sigan saludando porque a mí me encanta. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chau, chau. Cocinando con meña, Marcelo, meña. 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 Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña